En nuestra visita a Ecuador, los invitados por el Gobierno de esta República responde al interés manifestado por el Ministerio del Interior de este país por analizar el modelo de policía comunitaria que el Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Cátedra Eurocop de Prevención del Delito de la UJI, está desarrollando. Para nosotros tiene el mayor interés por lo que supone de reconocimiento al trabajo de nuestra policía local y por el intercambio de información y experiencias enriquecedoras que conlleva y que han de servir para mejorar la prestación del servicio público policial en nuestra ciudad. La colaboración con la policía ecuatoriana se suma a las ya establecidas con las de México y Rumanía.